No tendré ninguna pena, no tendré ninguna pena y seré siempre feliz, tendré entonces la felicidad. Y una mila, y una mila en buenos jueves, y seré como el sol que es, que no es mi vida, que no es mi vida, ya no es mi vida, ya no es mi vida. Con mi Dios y mi moneda, caña dulce y buen amor, esta vida noble y buena, esta vida noble y buena, pasaré sin un reino. Y una mila, y una mila en buenos jueves, y seré como el sol que es, que no es mi vida. Que no es mi vida, que no es mi vida, ya no es mi vida.